Hola, hola creativos, bienvenidos a mi canal, yo soy Jess y este es mi mundo creativo, el día de hoy les doy un super mega video, por supuesto con mi invitada de honor, ya vamos a hacer un segmento aquí, un segmento con Natalie, que cómico, eso es real porque Natalie es mi invitada número uno, siempre, 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 feliz, 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 aunque nada, entonces nada, el día de hoy vamos a usar una dinámica super, super chula, ya ustedes lo pueden ver en el título, pero antes que todo, vamos a ir. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y por supuesto dejar sus comentarios y díganme que otras cositas ustedes quieren ver en este su canal, vamos a comenzar, Natalie me va a hacer o me va a decir palabras y yo las voy a traducir en el tiempo de nosotros y no español precisamente, Dominica. Ahora si viene lo chido. Vamos a utilizar las algas bonitas y vamos a ver que tan actualizada, yo estoy en el tema, porque honestamente no soy tan de algas, pero conozco algunas, así que vamos a ver. Ok, todo, la primera es palabrería usada para enamorar a una mujer, o sea, cuando tú quieres enamorar a una persona, ¿cómo tú le dirías? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa acción. Esa es la acción. Exacto, la acción de enamorar a alguien, ¿cómo diría un buen dominicano? ¿Quieres una pista? Sí. La voy a cobrar $5 la pista conmigo. ¿Qué? ¿Qué piensa conmigo? Pienso la palabra, chulería. ¿Ya valió madre? Dime cuál es que tú le damos de esta... ¡Cortorra! ¡Cortorra! Señores, cuando estou dando una botorra! ¿A las mujeres les gustan sus los botorras? Sí, ok, pero ponme la más fácil. Tú estás dando toda una definición completa para que yo llegue a una sola palabra, loca. Pero eso es lo emocionante. Sí, cabrón es de este señor. Queremos darle un challenge a Jess. Ok, ok, vamos a decir. Dios mío, con todas las señores. Dale. Déjame ver. Cuando tú te equivocas en algo. Ah, te equivocas. La cagué. ¿Qué más? Es una hay que la cagué. ¿Y qué otra? Ah, una muy utilizada. Mati la pata. Es válido, hay que darse la espalda. Claro, porque no tiene que ser lo que tú tengas ahí a mi lado. No, 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 tú eres válido. ¿Cuál era? De guayate. De guayate también. De guayate. Cuando tú no quieres saber de alguien, cómo tú definiría la acción. ¿Ya hay una canción con esto? Ah, en serio. Esta libro está pasando muy difícil. Sí, sí, sí. Ah, en fin. Ah, una acción de cuando tú no quieres. Ajá, que tú no quieres saber de alguien. No sé. ¿Cómo? Te subí la vida. Ah, te subí la vida. Eso sí es de gánsters. De gánsters. Alguien que presume de algo que nos viene. ¿Cómo se le llama? Esa sí me la sé. Esa sí me la sé. Un boltero. Ah. Un boltero. ¿Qué? Sí, dale. Vamos a ver. Vámonos con lo que es regular. Ok. Hola. ¿Qué es lo que? No. Sí, porque después no vamos a matar de chisi. Oye, tranquilo, viejo. Cuando algo está bien. Cuando algo está bien. Sí. Eso es como la palabra que se usa. Exacto. Cuando algo está bien. Eso está chulo. Eso está heavy. No. Eso está chulo. Eso está heavy. Y cuando tú estás en un grupo de amigos, ¿qué tú estás? En coro. Ey, señores. Yes, está en yes. Y cuando tú estás tranquilo, que estás bien. Estamos, 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 estamos relax. Estamos, estamos, estamos truchos. Como es, no, eso como un talongo. Exacto. Eso como un talongo, ok. Como bien, qué sé yo. ¿Cómo es? ¿Cuál es? Es que tú estás manso. Ajá. Estás chulo. Exacto, manso. Sí, es verdad. Porque los dominicanos son muchas palabras en inglés mal pronunciada. No es mal pronunciada. No es mal pronunciada. Ay, chacha. Cuando algo está dudoso, cuando algo está raro. No sé. ¿Cómo yo lo diría? No sé. No sé. ¿Cuál es? No sé. Estoy moca. Ah, estoy moca. Sí, pero ese lo uso más de 10 a 15. Estoy en chequeo. El de Bajo Mundo. Sí, sabes eso. Miren, este Bajo Mundo. No sé. Cuando tú quieres que alguien te deje tranquilo, ¿qué es lo que tú le dices? Dame bala. No es durísimo. Uy. Ay, chacha. Y cuando algo está bien, eh, tachurro, 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 tachurro. Tanito. Tanito, tachurro. Sí. ¿Cómo tú le dices a una muchacha o a un muchacho? Sí. ¿Cómo tú le dices? ¿Cómo tú le definirías a un muchacho o un muchacha? No sé. Tachurro, 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 tachurro. ¿Cómo le dices a un muchacho o un muchacho o un muchacho? ¿Cómo le dices a un muchacho? ¿Cómo le dices a un muchacho o un muchacho? ¿Qué es lo que yo de política no sé mucho? ¿Puah, guah, guah, guah? No, no, no. O sea, para ser popi o guah guah guah, prefiero ser popi. Pero yo creo que tengo una mezcla de los dos. Ay, no. Sí. Con mi bajo mundo, yo no. Porque hay que hacer más diferente. Cuando hay que ser fin, hablar con sus queces, todo el demás, uno lo hace. Ay, 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 ay. Pero cuando uno tiene que estar en teteo. Usted está en teteo. Teteo. Sí. Estrucho, estrucho. Bueno. Cuando tú no tienes dinero, ¿qué es lo que tú dices? Estoy corto. Y yo también. Esa fue la primera. Exacto. Estoy corto. La palabra que es más utilizada. En olla. Ah. Un buen dominicano, ¿cómo dirías? Cuando algo le gusta. Cuando tú estás haciendo algo, esa persona dice, me gusta. Eso también, ma. Vamos con mi capital. Eso también, ma. O sea, se usa mucho esa palabra. Mucho. Por eso es antiguo. Pero, déjame decirte algo en la capital. En el Cibabao, esa no se utiliza. Bueno, yo soy capitaleña. Aunque mi familia del Cibabao, yo soy capitaleña. Entonces, en Cibabao. La palabra es que se utiliza mucho en las partes del Cibabao. Hay el que prende. Hay el que prende. Hay el que prende. Hay el que prende. Ahí es. Es el punto. Cuando una persona hace una ridiculez. Un fallado. Hay otras palabras. Déjame ponerte un ejemplo más, uno más claro. Cuando una muchacha que viene siendo la cotizada. Ajá. La de la popi. Cuando la popi va caminando a un lugar donde tiene varias enemigas. ¿Qué dirían estas enemigas? Es una lase. Sí. Y lo dicen mucho en el colegio, esta palabra. Una lase. No, no sé. ¿Cuál? ¿Quién la patrocina? Oh, sí. ¿Quién la patrocina? Sí, sí. ¿Quién la patrocina? Y ustedes decían, quiero, pero si no me cuesta. No hay que irnos a los viejos. Ya, cosas tuyas. Definiciones tuyas. Ok. Oh, ok. Palabras tuyas. Palabras. Podega. Palabras. Colmado. Yo amo esa palabra. Yo amo esa palabra. Yo amo esa palabra. Sigue. Otra palabra. Un niño o una niña. Chamaquito. Carajito. Sí. Una mujer que solo ve lo material. O sea, una mujer que está con un viejo. Una chapeadora. Una chapeadora. Y a los hombres que le gustan las grifas. Sankipang. Oye. Va muy bien. Ok. Déjame ver qué otra. Ay, me estoy muriendo. Qué otra palabra. Eh. Aquí sí son muchas, que son totalmente diferentes en la de San Tópico. No, sí, sí. Definitivamente. Cuando tú vas a Pumbachio, como tú le dices, te vas hablando de palabras actuales. ¿Qué tal callejón? No sé yo. No sé. Vamos a hablar un mundo. Ah, vamos para el bajo mundo. Vamos para el bajo mundo. Vamos para el bajo mundo. Ok. Vamos a ver. Ese olor indesagradable que te dan en los pies. Sí, como sé. Sí, como sé. Sí, como sé. Y de las axilas. Grajo. Te tiene carajo. Máñese con jamón de guapa. Ahí está. Y vamos a ver. Como un buen dominicano, porque es otra cosa. El dominicano le encanta cambiar el nombre a las partes del cuerpo. Axilas. Sobaco. Cuello. Cuello. El cuello. Yo no me sé eso. Cocote. Cocote. Sí, sí. Como un pollo. Especido. Y a las piernas. Canillas. No. No. Esa canilla. Es que no te te pones. Y te dicen eso mulo. Sí, no. Es que sí. Ah, déjame ver. Porque yo ahora estoy como guapa, pero ahorita ya era piso de pobre. No, no, no. A algo. A una cosa. ¿Cómo le diré en una cosa? Vaina. En dominicano todo es vaina. Es la vaina. Vaina para aquí. Vaina para aquí. Vaina para aquí. Vaina. Entonces tú ya sabes de qué es Susan hablando. Claro. No pásame esa vaina. Pero hay 10 mil vaina en la de esa vaina. Oh, wow. Vieron, vieron. Le metió la vaina a ella. Vamos a ver qué más. Cuando tú estás happy. Cuando tú estás feliz. Tú estás trucho. Es ahí en la serie de memoria. Exacto. Cuando tú tienes que hacer meneo de entre tú y yo. Cerruchito. Todavía no lo sabemos. Es sin cerrucho. Exacto. Todo el mundo es sin cerrucho. Exacto. Todo el mundo ha hecho un cerrucho. Cierto. Ahí viene la fuerza. Con el vaso con el hielito. Precisamente. Y nada, señores. Esta ha sido una de las tantas, tantas, tantas jergas. Porque ahora hay una que es famosa. Y sigue siendo aún más famosa en estos últimos días. Que es cuando una tipa está y es tuya. Como tú le dices. Tú eres mi diablona. Diablona. Señores, esto ha sido todo. Díganme en los comentarios qué otras jergas dominicanas ustedes saben. Y cuáles nos faltaron. Ahí nos faltó una. Ahí nos faltó una. Ahí nos faltó una. Bobo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No hay un problema. Hay un bobo. Ah, sí. Hay un bobo. Hay un bobo. Hay un bobo. Y nada, señores. Me llegan al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Dejen en sus comentarios que otros videos o gentes dominicanas ustedes conocen y quieren que nosotros les hagamos. Así que espero que nos suscriban al canal. Que lo compartan, le den me gusta y activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!